En términos de educación primaria en la República Dominicana, tenemos un gran avance en cobertura. Estamos hablando de que en la educación primaria, el 95% ya rumbo al 96% asiste a la escuela. Las universidades privadas tienen menos formación humanística y tienen más formación tecnológica en áreas de medicina, odontología, ingeniería y esas son sus gran fuertes. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy tenemos de invitada a una persona que es de la casa, como quien dice, es la doctora Ive Guzmán, una académica, educadora y escritora, para que nos ayude un poco a reflexionar sobre un tema de suma importancia que es la educación en República Dominicana y quizá un vistazo a la educación en general a nivel internacional. Bienvenida, Ive. Qué bueno estar contigo, Gustavo. Y yo creo que nosotros hacemos un programa antes de iniciar el programa. Cada vez que nos juntamos empezamos a hablar y a expresar nuestras inquietudes. ¿Cómo va este mundo? Bueno, un mundo... Vamos a quedarnos mientras tanto en el país. Sí. Ya de por sí es complicado. Ya de por sí está compleja la cosa. Si vamos a hacer una reflexión sobre la educación, los retos de estos tiempos, ¿qué hemos alcanzado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo tú ves la cosa? Sabes que el otro día estaba conversando con varios maestros pensando esa misma inquietud, porque a veces uno tiene una mirada condicionada por, a veces, su desconocimiento, a veces por otras, por prejuicios. Y comencé a preguntarle a algunos colegas y les dije, házmelo en blanco y negro, ¿no?, sin emociones. Y comentaba, bueno, en términos de educación primaria en la República Dominicana, tenemos un gran avance en cobertura. Estamos hablando de que en la educación primaria el 95% ya rumbo al 96% asiste a la escuela. Tiene algún acceso. Sí, 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 asiste a la escuela primaria. Entonces, en términos de cobertura, en los primeros años, nosotros estamos, claro, hay que mejorar calidad, hay que mejorar, pero en cobertura está... Se parece al asunto de los servicios de salud, que en cuanto a afiliación, casi estamos de 100%. Ahora, ya lo otro es otra cosa. Entonces, y ahí, pero entonces me empezó a, empezamos a mirar que hay una altísima tasa de deserción de primaria a secundaria. Cuando hablamos de primaria, digamos, desde el primer curso de la primera... Ahora está dividido primer curso hasta sexto. Ese primaria. Primaria, de primero a sexto de nuevo, secundaria. Sí. Entonces, y en secundaria, ya cuando entra la adolescencia, la preadolescencia, adolescencia, hay un alto porcentaje, casi un 30% de deserción. Algunos usan el término de expulsión, como que el sistema los expulsa. Pero ya eso es una discusión. Ese es, exacto, es otra discusión, hay expulsión, es trabajo, hay algunos que tienen que salir a trabajar, el control parental no es tan riguroso por la propia característica de estas edades, hay otros intereses, y la escuela, como plan, la educación, como plan a largo plazo, no le ofrece a estos jóvenes la garantía suficiente para permanecer en un... en el grado escolar como una esperanza para lograr... Digamos entonces que tú identificas ahí un primer desafío. El primer desafío es deserción. Deserción. Deserción en secundaria. Muchachos, jóvenes que no pueden continuar por las razones que sean. Por las razones que sean. ¿Qué otra cosa tú observas como importante que se tome en cuenta? Ok, entonces después cuando ese muchacho van, los que quedan van a la universidad, hay un gran sesgo todavía de económico. Muchos pueden acceder a la universidad pública, gratuita, ¿no? Y ahí entran muchos y en el paso a sus carreras también deserlan. Hay otro porcentaje de deserción. Otro porcentaje de deserción. ¿Qué tú entiendes que es naturaleza puramente de sobrevivencia económica? Es económica. Yo estoy... No hemos hecho todavía los estudios, pero a raíz de las experiencias, de los comentarios, de la vivencia, porque hablo a partir de mi experiencia, la mayoría se aleja de los estudios. ¿Simplemente se van o hay algún nivel, digamos, de empatía con los profesores, con los orientadores que digan, miren, profesores, yo no puedo seguir? ¿O simplemente se van? Algunos te preguntan, por ejemplo, yo he tenido varios casos donde me dicen, profesora, conseguí un trabajo. A veces no hay esa flexibilidad en los trabajos para estudiar y trabajar. Y te dicen, bueno, mire, yo conseguí un trabajo, a ver si cómo usted me ayuda para poder terminar por lo menos esta asignatura, porque conseguí el trabajo ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos tenido ese... que han consultado, sobre todo las chicas. Entonces, las mujeres, en estos casos, tienden a buscar una solución. Si tienen hijos, a veces se llevan los niños a la clase. Antes habían... están todavía estas guarderías cerca de las universidades que ellas pueden, siempre y cuando vayan a clase, ¿no? Dejar a sus niños, a sus niñas en estas guarderías. Y ahí se queda... ¿Ese es un servicio de la misma universidad? Es un servicio del Estado. Estamos hablando de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en este caso. Exacto. Es en el caso de la UAS, que tiene esta... ¿Esa facilidad? Esa facilidad. Entonces, ahí vemos que hay otro gran... bueno, el número de graduados lo dice. Ahí desertan más los varones que las mujeres. ¿Por qué? ¿Se habrá identificado el por qué de esto? Yo atribuyo a varias razones. Algunos compañeros me han comentado que lo han hecho por la demanda de proveedor en la sociedad. En la familia. Aún cae sobre el varón. Hay más presión. Hay una presión económica sobre el varón. Recuerdo un joven que me tocó una vez... hacía un trabajo de auxiliar en la redacción de un periódico en que estuve y me comentó una vez que iba a dejar los estudios. Y yo le decía, pero no lo dejes, ¿no? Y me dice, ay, que yo me siento mal, que mi familia apenas come. Y yo, di que yo estudiando, viendo a mis hermanitos, viendo a mi mamá, mi papá te enfermo, o sea, se sentía mal. Y dejó los estudios para conseguir un segundo trabajo, porque él tenía uno ya. Exacto. Entonces, todavía en la sociedad dominicana recae una demanda en el... Ya se siente el malo que no puede. Y entonces, y las mujeres tienen una tendencia más a buscar solución, a buscar solución con las maestras, con los maestros, apelan más a la empatía. El varón, por su propia, no sé, condición, es menos, accede menos a la flexibilidad. Asume que ya no puedo y lo deja sin antes negociar. A ver, ese constructo machista de que nosotros no somos fuertes, nunca somos débiles, no pedimos ayuda. A ver, exacto. Creo que por ahí va la cosa, pero casi siempre quienes se me acercan son mujeres que me dicen, profesora, ¿para qué tengo esta situación? Los varones, casi nunca. Ustedes tienen, por lo menos en el caso de la UAS, algunas estadísticas sobre los porcentajes de deserción. Así, así, ¿cuál es, exacto, cuál es la media? ¿Qué es lo que uno dice y lo que uno ve? Cantidad que entra, ¿no? Y cantidad que sale. Y uno dice, bueno, pero que la deserción es muy alta. Y yo digo, bueno, eso es sí y no. Cuando hay masificación, las personas que entran a la universidad por diferentes motivos, tienen la idea que pausan la formación y no la dejan. Ah, bien, dice, yo voy a dejar un semestre hasta que yo resuelva y yo vuelvo. Entonces, ese... Y no siempre vuelven. O no siempre vuelven o vuelven fuera de las estadísticas. Mucho tiempo después. Fuera de las estadísticas, ¿no? Entonces, a veces tú poner un número, un porcentaje, se te hace muy puesta arriba porque tú dices... Porque hay muchas razones para, y es casi imposible calcular, 200 mil pípicos de estudiantes, las razones. Pero, aún así, ¿verdad? O sea, el índice del flujo, ¿no? El flujo es efectivo, ¿no? Hasta ahora. Bien. Vamos a una primera pausa, Ivette, y volvemos. Conversamos con la doctora Ibe Guzmán, educadora, académica, sobre la educación, precisamente. Bueno, todo el tiempo se nos dijo, nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, uno se lo dice a los hijos, los que tenemos hijos, hay que estudiar, porque es la garantía de que tú tendrás una vida mejor que si no estudias, ¿verdad? Sí. ¿Qué tanto, eso es así, qué tanto se puede garantizar que quien obtiene un título de grado, por lo menos, incluso hasta técnico, tendrá asegurada su inserción en el mercado laboral y, consecuentemente, una mejoría en su situación de vida? Casi siempre, yo le digo a mis estudiantes, cuando usted busca en el rango, en su alrededor, en los medios, son personas que han tenido acceso a la educación superior y que han sido egresados, son egresados del sistema de educación superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las plazas laborales son para los que tienen la titulación universitaria. Ahora bien, que el gran flujo de egresados tenga una garantía para acceder a esas plazas y quedar posicionado en un puesto laboral, esa es otra discusión. ¿Por qué? Porque las empresas, los empleadores, tienen sus perfiles de ingreso que dependen más de la propia formación en la empresa, de recomendaciones, de otros circuitos de captación. ¿Cómo influye el mercado, supongo? Si hay plazas, si no hay, entonces, eso incide en que tú tengas o no tengas una garantía. Entonces, básicamente, hay dos grandes carreras aquí que tienen cierta garantía, una garantía más alta que otras, por ejemplo, que es la educación, el de profesor, porque siempre se necesitan profesores, ¿no? Sí, hay que relevo, y más en los últimos años, después del 4%, que hay recursos, hay otra condición. Exacto, no, y que hubo que duplicar. También. Exacto, hubo que duplicar, porque la tanda extendida, ¿por qué no había...? Se construyeron más escuelas. Porque, exacto, había dos tandas, porque eso se duplicaba la capacidad instalada en dos jornadas laborales. Exactamente. Entonces, al hacer una sola jornada, hubo que duplicar esa capacidad instalada, y dentro de esa capacidad instalada, hubo que duplicar el personal. Digamos que una profesión, de las tradicionales, la educación, la salud en general, no solo la medicina, sino la demás, porque los médicos también van envejeciendo y se retiran. Exacto. Digamos que los militares, aunque eso estudian fuera de la universidad. Sí, no, y como somos una población también, el mundo tiene una población más alta, el país tiene creo que su mayor población de toda la historia. Pero hay otras carreras como que quizás se han ido disminuyendo. Mercadeo. Bueno, esa es la agronomía veterinaria, que en un momento se estudiaban mucho, ya no son las más... Por el cambio de sociedad, cambiamos de una sociedad agrícola, ¿no?, rural. Aunque a los veterinarios les va mejor ahora peinando perritos, más que bregando con las vacas. La veterinaria tiene un nuevo mercado, y un nicho que es a las personas que tienen... Mascotas. Mascotas, como si fueran sus... Sí. Le tienen un cuidado muy especial. Ahí te planteo otro viejo problema, que siempre se ha hablado en la educación, respecto a la economía nuestra. Desde la patronal, muchos empresarios, cuando hay un sector que tenga auge, dice, pero es que no me están graduando los profesionales o técnicos que yo necesito. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo el boom del turismo, que es nuestra principal industria, nos guste o no, que es de servicio, en un momento casi todas las universidades abrieron la carrera de turismo. Pero yo llegué a hablar con ejecutivos hoteleros, que me decían, es que me están graduando licenciados, y yo necesito, y les pago bien, a los buenos mecánicos diésel, a los que saben tratar con máquinas de vapor, mantenimiento de electricidad, una serie de cosas. Eso es lo que yo estoy demandando, porque no hay tanta plaza para gerentes. Exacto. Entonces, es como que las universidades, las escuelas, ahí van por un lado y la industria por el otro. Y así ha pasado en otros casos, que los empresarios dicen, pero tenemos que ponernos de acuerdo, que yo necesito como empleador, como mercado, y que me da el sistema educativo. Y saben que esa gran discusión siempre ha estado en boga, porque es como si la universidad planificara al margen del sector productivo. Y hay una tendencia. ¿Qué es lo que pasa con la universidad como centro de conocimiento? Cuando nace la universidad, en el siglo XII, la universidad nace como una, para preservar el conocimiento, para preservar la tradición, para generar los cambios, el conocimiento social, para hacer como el receptáculo, donde está todo el conocimiento. Y como que la gente tenía que ir allí a tomar el conocimiento que necesitaba y de ahí podía salir y transformar esa sociedad. Todavía ese diálogo que se debe existir entre que la sociedad está en un auge donde la universidad no necesariamente participa, entonces ahí tiene que haber una conversación. ¿Qué pasa con la educación técnica? La educación técnica puede ser un ala de la educación superior y sería un ala muy sostenible cuando tú la enganchas a la educación superior. Es sostenible, es productiva, tú tienes ahí toda la capacidad para formar en ciertos puntos técnicos y tiene como la especie, tiene el armazón para hacerlo. Creo que las universidades están cada día haciendo más este tipo de, dando cursos técnicos, pero ese gran auge de la educación técnica tenemos todavía de una. Pero yo creo que va encaminada precisamente por eso. De hecho, ahora mismo en la Pucamayma, el TEP tiene un gran espacio y se está ampliando precisamente para dar cursos técnicos y para instalar talleres, porque la educación técnica es cara. Mira, aparentemente parecería que no, pero sí. Pero es cara. Sí, requiere planta física especial y todo. Claro, y necesita pasantías, y necesita un aula, son 20 butacas, un pizarrón y un profesor. Y a lo sumo un aire acondicionado, pero si tú vas a formar a un mecánico, tú tienes que tener ahí un taller. Un taller, un laboratorio. Un taller, un laboratorio. Entonces, la educación técnica es cara. Y alguien que va a acceder a una educación técnica no va a pagar tan caro. Entonces, ese diálogo tiene que hacerse con un flujo de recursos también. Porque muchas veces se va por ese lado es porque no tiene para durar 4 o 5 años la universidad. Tiene la urgencia de insertarse en el mercado. En el mercado. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Además del diálogo y la buena fe, tiene que haber flujo de recursos. Entonces, no todo el empresariado tiene la visión de invertir en formación sin que esa formación vaya a generarle un beneficio a corto plazo, inmediato. Bien. Ahí entonces te planteo otro asunto. Ahí hay un reto y hay un tranque. Y dicen, muchos dicen, no, yo lo tomo bachiller y lo voy formando aquí. Bueno, que es como la empíricamente. Exacto. Entonces, ahí tenemos ese pequeño... Vamos a otra pausa, pero te voy a plantear también otro asunto precisamente que tiene que ver con ese reto y que va un poco más allá. Vamos a la pausa. Bueno, hay un viejo dicho, bíblico incluso, pero más allá de la Biblia, que donde el ser humano tiene su amor, en la Biblia dice, donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Verdad? Donde lo que tú entiendes que es lo prioritario, eso es un individual en la casa, en la familia, ahí tú pones la plata. Exacto. Entonces, no se le puede pedir al empresario que su lógica es la de ganancia. Claro. Y eso tú lo puedes discutir en lo ético, en lo moral, pero bueno, él no está llamado a ser un servidor desinteresado, está llamado, su función es otra. Exacto. Y tú entiendes que quizás no vaya a becar un muchacho para que estudie humanidades. Muy difícil. Si lo beca para que estudie quizás ingeniería industrial, cosas tecnológicas, para reproducir su empresa. Exacto. Pero el Estado sí tiene la obligación de garantizar también el pensamiento, porque no puede ser una sociedad de ricos brutos. ¿Verdad? Exacto. ¿Cómo es la cosa, la correlación a la hora de que fluyan los recursos? No solo hablemos de la universidad pública, yo creo que en general, porque la gente cree que la universidad privada no necesitan y sí necesitan. No, sí necesitan y sí tienen recursos del Estado. Sí le dan recursos. Y es justo, yo creo que se le dé. Sí, estoy de acuerdo, absolutamente. ¿Qué pasa con la formación en diferentes áreas técnicas y en las áreas de las ciencias duras también? Cuando uno mira, por ejemplo, en investigación, si tú te pones a ver el Fondocit, la gran cantidad, la gran mayoría de becas son, los recursos van ahí a las ciencias duras. Las humanidades ahí no tienen participación. Estamos hablando de ingeniería química, ingeniería industrial. Los ingenieros estos que hacen los paneles solares son ingenieros industriales. Y eléctricos. Eléctricos, son de química. La propia ingeniería civil también. La propia ingeniería civil. Esos fondos están concentrados en las áreas duras, en las áreas de ciencias palpables. Entonces, las humanidades en esos fondos no tienen participación, incluyendo con estos nuevos directores que han tratado de incluir las humanidades y no ha sucedido. Eso es en términos de investigación. Ahora bien, en términos de formación en las áreas superiores, ¿qué hemos visto? Que las universidades privadas tienen menos formación humanística y tienen más formación tecnológica en áreas de medicina, odontología, ingeniería, y esas son su gran fuerte. Y la formación en áreas humanísticas, pues, está concentrada a veces en una facultad, en un departamento, y ahí va todo lo que tiene que ver con pensamiento, humanidades, arte, cultura, todo lo ponen ahí. Que es un modelo de Estados Unidos, del positivismo, del siglo, finales del siglo XX, ¿no? De esa visión positivista, cientificista, pero del científico, ¿no? Con un telescopio mirando moléculas del científico. Sí, la ciencia como palpable. Exacto. Entonces, ¿qué hacen falta? Entonces, y vemos que en la universidad pública es que está la concentración, la formación en las áreas humanísticas, en las áreas de pensamiento. Pero qué tanto, que me parece excelente, porque el Estado tiene que atender la formación y proteger el legado histórico, cultural. ¿Qué tanto, qué tanto reciben apoyo las humanidades ya en la parte estatal? Bueno, lo vimos con el fondo, sí. Entonces, la gran tendencia es que también el Estado propende... Vaya reduciendo. Claro, que sí, propende a formar en las áreas duras. También. Y tiene tendencia a invertir en las áreas físicas. Finalmente, en este que es un primer programa, porque yo creo que tú vas a estar mucho tiempo aquí con nosotros, hablando de este tema de la educación tan importante. ¿Qué están recibiendo las universidades? ¿Qué nos está entregando el sistema público de la formación básica? Yo creo que hace años que ya lo viene gritando la propia formación superior, con los colegios universitarios, con estas asignaturas básicas, que vienen con un carácter remedial. Hay una autora argentina que se llama Paula Carlino, que es fenomenal. Ella tiene un proyecto que es de alfabetización académica. Ella hablaba de cuando el muchacho entra a la universidad, en las universidades argentinas, pasa también. necesita una especie de reforzamiento, de cambio, porque el conocimiento como se maneja en la universidad es muy distinto a como se maneja en el liceo. Entonces, pero de Paula Carlino y eso podemos hablar en otro programa porque es bastante amplio. Entonces, pero nosotros hemos visto, está ese cambio que se da en todas partes. Entonces, el muchacho, por muy buen estudiante que sea, en secundaria, cuando va a la universidad, tiene que adaptarse a un nuevo modelo de aprehensión del conocimiento. Ahora bien, una nueva manera de escribir, una nueva manera de leer, que se lee distinto y se escribe distinto en ambos niveles. Entonces, nosotros lo hemos visto en la República Dominicana tradicionalmente como con un carácter remedial, de decir, de como el muchacho me llega con deficiencias en lectura, escritura, matemáticas, básicamente, entonces, de esas áreas, entonces, les doy unas asignaturas para que alcance, ¿no?, una especie. Ponerlo a cierto nivel. Nivelarlo con los demás. Entonces, creo que hay dos realidades en la República Dominicana. Está ese muchacho que sale, que es buen estudiante, pero que, como quiera, el cambio de formato educativo le requiere una formación. Y está el que viene ya con las famosas lagunas, con el que tiene algunas competencias todavía en proceso y las completa en esos ciclos básicos. Tenemos las dos realidades. Entonces, el resultado de la educación superior pública es que necesitamos nivelarlo para que acceda a la educación superior. O sea, que ese es otro desafío también, que se refuerce también la educación anterior al nivel universitario también. Entonces, ahí viene la famosa culpa, ¿no?, que los profes de universidad le echan culpa. Uno y otro. Los de secundaria, los de primaria, los de primaria a la casa, y ahí viene, ¿no? Y en ese circuito de quejas, ¿no? Hemos pasado la vida y cuando tú vas donde los profes de primaria, ¿qué es el niño en su casa? Y cuando vas a los de secundaria, no, porque cuando me llegó de primaria. Un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que tiene mucho que ver, ¿no?, con nuestras propias realidades. Ahí sí es verdad que es el sistema en general. Exacto. El sistema educativo dominicano tiene muchos retos a nivel integral, porque nosotros a veces queremos ver la educación superior como una especie de subsistema cuando es parte también de todo el sistema. Todo tiene que trabajarse. Exacto. Muchas gracias, Ibe Guzmán, por esta primera participación con el tema de la educación, que yo creo que tú tienes muchísimo que aportar. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!